El Distrito Militar Número 19 en Guadalajara de Buga hace la invitación para las personas quienes aún no han solucionado su situación militar para que lo puedan hacer por medio de la incorporación que hace el Distrito Militar de Soldados Regulares. Un cordial saludo para todos los televidentes, soy el Mayor Humana Camacho Kilian Rolando, comandante del Distrito Militar Número 19 en Guadalajara de Buga. Quiero invitar a todos los ciudadanos que se encuentran entre los 18 y 24 años de edad para que se incorporen al segundo contingente del 2020 que se llevará a cabo desde el 1º hasta el 25 de septiembre del presente año en las instalaciones del Distrito Militar y en el Coliseo de Ferias en Tuluá Valle. Para más información nos pueden llamar a los números telefónicos, número de celular 320-391-3640 o nos pueden llamar al número fijo 238-0198. Muchísimas gracias. Gracias.